Buenas tardes, Marta Mauricio, de Barça Estudios. Después de la última victoria, llega el Clásico en el Bernabéu. ¿Qué significa disputar tu primer Clásico en el partido oficial y cómo está llegando el equipo para este partido con todo lo que representa un Clásico? Muchas gracias. Bien, para ser honesto, no pienso demasiado al respecto hoy. Lo que importa es preparar bien al equipo, pero también puedo apreciar, y es algo que se palpa, que tenemos ganas. Tenemos ganas de jugar el partido mañana. Y yo también, claro. Por supuesto, eso es lo que queremos. Será un partidazo. Ramón. Hola, Hansi Ramón Samurri, de Cataluña Radio. Me da la sensación que este partido es un poco la prueba de fuego a tu sistema definitivo defensivo, esta línea tan avanzada contra jugadores como Mbappé y Vinicius que atacan muy bien en todo el espacio. ¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Atacar bien para evitar pérdidas de pelota, balón y estas transiciones? ¿O está usted dispuesto a negociar y cambiar el plan y un poco avanzar al respecto con otras estrategias? Bien, tenemos nuestro planteamiento e ideas. Ya las teníamos contra el Bayern. Nos dimos cuenta que teníamos que mejorar. Y todo va de eso. Todos los partidos que jugamos, a fin de cuentas, tenemos que ir adaptándonos al próximo partido. Y como siempre digo, tenemos que adaptarnos también, en este caso, al Real. En el caso del Múnich y también el resto de los equipos en la Liga, en los partidos anteriores, lo mismo. Siempre hay jugadores que van muy rápido. Jugamos ahora contra el Madrid, ¿cierto? Y por lo tanto, es un equipo donde, evidentemente, todos los jugadores están muy preparados. Pero, a fin de cuentas, confío. Confío en mi equipo. Creo en ellos, porque lo están haciendo genial. Lo están haciendo genial después de haber empezado, ¿verdad? Un poquito lentos y después también lo que pudimos ver después del primer gol y cuando llegamos al 1-1 contra el Bayern, nos fuimos arriba. Y eso es precisamente un buen síntoma. Un buen síntoma por parte del equipo, porque eso demuestra que creemos en nosotros y que estamos, francamente, haciendo más. Con más posesión de pelota, con mejores combinaciones. Estamos haciéndolo muy bien en los ataques con la pelota y también contra la bola. Y esto es lo que hemos podido demostrar, no solo contra el Bayern, sino también lo que demostraremos en el futuro mañana y las cosas que hay que mejorar. Somos conscientes, ¿no? Esto es lo que, para mí, es la clave. Seguir avanzando, avanzando en ese sentido, pero tenemos que adaptarnos, claro, a las distintas situaciones. Marta. Hola, Hansi. Soy Marta Ramón de RACU. El equipo está llegando al Clásico con los ánimos por las nubes después de la victoria contra el Bayern. Pero seguramente han tenido un día menos de descanso que el Madrid. ¿Qué puede influir más respecto a mañana? Bueno, no vamos a cambiar nada. Es que esto ya no se puede cambiar. A fin de cuentas, pues, es Madrid. Y, bueno, jugaron el martes, jugamos el martes. Ellos jugaron el martes, nosotros el miércoles. Ya está, cada uno a sus cosas, ¿no? Y, a fin de cuentas, solo nos quedaron de media unos dos días. Y yo creo que los jugadores se las podrán apañar y después hemos visto que han entrado muy bien. Francesc. Hola, Hansi, buen día. Hola, Hansi. Muy buenos días. Francesc Latorre, en directo para el canal Sport3. Una de las estadísticas que más están destacando del Barça es precisamente la gran cantidad de veces en las que está fuera de juego el rival. Mi pregunta es, ¿nos podrías explicar un poco, no? En la ciudad deportiva, en el día a día, ¿cómo estáis entrenando? Y, sobre todo, tengo curiosidad. ¿Cómo se está comprobando que se está haciendo bien, no? Porque, evidentemente, muchas veces se delimitan fueras de juego que van al límite. ¿Cómo lo estáis practicando y entrenando para llegar a esta perfección tan precisa y apropiada? Yo creo que necesito un nuevo auricular, perdonadme, pero... A ver... Muchos entrenadores que se están fijando precisamente en esto y es nuestra filosofía. A fin de cuentas yo creo que la idea y efectivamente es presionar al máximo y también presionar la pelota con la pelota. Y evidentemente tenemos que acercarnos cada vez más. Tenemos que ser una unidad compacta. Esto es importantísimo y no dejar demasiados espacios porque cuando hay demasiados espacios entre las líneas yo creo que no es bueno. Lo que hemos hecho es genial contra el Bayern de Múnich, sobre todo en la segunda parte después del 1 a 1. Así que nos vamos a concentrar en esto. De momento no es fácil entrenar y de momento vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que hacer lo mejor, vamos a tener que ir equilibrando las cargas para que los entrenos no sean demasiado duros. Encontrarnos más en salas de reuniones, a planear de antemano y bueno es algo que ya dije la última vez. Los jugadores lo están haciendo genial. Así que nos hemos dicho venga vamos a hacer esto, esto y lo otro y se han adaptado y lo adaptan al partido y genial. Así que los cambios pues funcionan. ¿Qué puedo decir? Creo en el equipo, creo en el equipo y tenemos muchísimas cualidades con la bola y por tanto esto es lo que queremos, lo que anhelamos ver. Y por supuesto pues todo el mundo, todo el mundo está jugando, está corriendo al máximo, apoyándose el uno al otro. Esto es lo más importante. Tenemos un equipo que sabe lo que está bien hacer y también sabe que cuando están unidos es nuestra mayor fuerza. Hola mister, muy buenos días. Soy Adrián Betz, en directo para Ketisugas, Ser Cataluña. Fermín hizo un partidazo ayer, el otro día contra el Bayern, la temporada pasada, marco en el Bernabéu. Me gustaría saber un poco, ¿no? ¿Qué es lo que le está dando? ¿Qué ofrece un jugador como Fermín al equipo? Y sobre todo, si usted ha decidido que él sea titular en el Bernabéu. No, no lo he decidido, no lo he decidido aún. Pero ya sabes, bueno, implicado en tres goles, como ya sabes, el último gol, tomó la bola, presión buenísima, hizo lo que quiso con la bola, muy implicado constantemente, el primer gol, increíble, la rapidez, cómo decidió jugar con la bola, pasársela a Rafa, bueno, y el segundo, pues sí, ya sabes. Así que exactamente, exactamente lo que queremos para él y lo que queríamos lo ha demostrado. Estamos hiper felices de que haya vuelto después de la lesión y jugó contra el Sevilla unos minutos y bueno, después, ¿no? En este gran partido, ¿no? Gran partido, pues, que nos mostrase este rendimiento fue buenísimo. Roger. Hola, señor Frick. Roger Torillo, del Mundo Deportivo. No hemos visto hablar con la amiga Mar antes del partido. No sé si le ha dado algún consejo especial, teniendo en cuenta lo importante que es ya para el equipo, con solo 17 años y en un partido y en un estadio tan especial como el de mañana. Gracias. Bueno, siempre hablo con los jugadores, no es porque hable con ellos y... Como siempre digo, tenemos un equipo buenísimo y jugadores excepcionales como la Min. Lo está haciendo muy bien, pero también cuando vemos a Pau, Urbasi, cómo juega, en verdad, con 17 años y todo lo que ha hecho, la defensa en el fondo, es muy bueno. Así que, bueno, pues, es nuestro equipo y necesitamos a todo el mundo con el más alto rendimiento para mañana. ¿Esto es lo más importante para nosotros? Alejandro. Alejandro. Hola, Jansi. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro, seguro en directo para Radio Marca. Mira, hablabas antes ahora de Pau Kou Barci. El otro día, Company dijo que Pau Kou Barci va a ser uno de los grandes centrales de Europa en los próximos años. ¿Tú has tenido alguna vez un central con 17 años que tenga tanta solvencia y tanta seguridad? Y, sobre todo, si estás de acuerdo con Pau. Gracias. Sí, sí, lo sé. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, no, me ha quedado claro. Realmente está muy... Es genial poder ver cómo juega. Y, ¿sabes lo que pasa? Que, al final, todo depende de él. Lo que está haciendo... Y siempre tiene esa hambre, ¿no? De mejorar, de entrenar duro, duro, entrenar más duro y más duro. Y llegar al listón más alto. Realmente, bueno, lo da todo por el club. Y está por un camino extraordinario, sin lugar a dudas. Muchos jugadores y todos los jugadores están por la buena vía. Nuestro trabajo, pues, es hacer que todos los jugadores se mejoren un poquitín más cada día. Esa es nuestra tarea. Buenas tardes, míster. Alfredo Martínez. Me imagino que habrá visto los últimos partidos del Real Madrid. ¿Tiene la virtud de no jugar bien, pero de ganar todos los partidos o casi todos los partidos? ¿Eso le hace ser más peligroso? Sí, claro que sí. Yo creo que sí. Estarán listos mañana. Estarán listos. Y... Listos para el Clásico. Y nosotros también estamos listos para ello. David Bernabéu. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Usted siempre ha dicho, cuando se le ha preguntado las pocas veces que recuerdo y se le ha preguntado durante esta temporada, que no le gusta hablar de los árbitros y no habla nunca de los árbitros. No parece que sea la opinión de su rival mañana, que ha puesto a hacer un vídeo sobre el árbitro del partido, antes del partido, quejándose de los perjuicios que hayan podido tener. ¿A usted esto qué le parece en Alemania? ¿Esto se entendería, por ejemplo, que antes de un partido un club haga vídeos matando deportivamente al árbitro antes de dirigir el partido? Gracias. No lo sabía, la verdad. Yo creo que, bueno, pues no está bien que se haga esto, pero a fin de cuentas, yo creo que los árbitros tienen un trabajo durísimo. Y no es mi trabajo, mi trabajo no es ese, mi trabajo es preparar a los jugadores. Y yo creo que tengo una muy buena experiencia con los árbitros a lo largo de la liga, no he tenido ningún problema con ellos. También, por otro lado, bueno, creo que mi equipo, a fin de cuentas, es lo que tengo, ¿no? Y es lo que les he dicho, a mi equipo les dije, ¿no?, antes de empezar la temporada, enfoque, enfoque en el rendimiento, no en el árbitro. Importantísimo. No podemos cambiar estas cosas de árbitros ni estas historias, ¿verdad? Ya está, si hay algún árbitro que, bueno, pues, no sé, que no queda claro, pues se chequea y ya está. A fin de cuentas, pues tenemos que seguir con la energía a tope y enfocarnos en eso y en nuestro rendimiento, no en el rendimiento del árbitro. Anaís. Buenos días, Hansi. Soy Anaís Martí de La Vanguardia. Si volvemos a la Minyamal, me gustaría saber en qué se están enfocando con él para que mejore, cómo cree que se le puede ayudar para que crezca un poquitín más. ¿Hay algún aspecto donde, bueno, ustedes se estén fijando un poco más para ayudarle aún más? A ver, especialmente para el partido del Bayern, como ya sabes, bueno, él quería hacer una cosa, tenía varias cosas que hacer. La cosa más importante que tenía que hacer, pues, era básicamente, ¿no?, a presionar a Alfonso Davies desde la última línea, al centro del campo, porque cuando empezaba a atacar, bueno, como sabemos, el gol, después el gol del Bayern, especialmente, ¿no?, para el primer gol, fue genial poder ver cómo la Minyamal hizo lo que se le dijo, porque Alfonso Davies no estaba en la última línea, además, súper rápido, como sabéis, utilizó el espacio a la perfección y, ya sabes, pues, a su vez también es un jugador fantástico. Con la bola lo podéis ver, lo podéis apreciar en el partido contra el Bayern y también todo lo que tenía que dar, ¿verdad?, y también lo que pudimos ver con el Múnich y cómo vimos, sin lugar a dudas, ¿no?, es un honor ver lo que pudo hacer la Mine, pero para nosotros también es importantísimo que pueda mejorar en la defensa, ¿no?, lo está haciendo muy bien, pero yo creo que las cosas, los targets, objetivos que queremos que tenga, lo está consiguiendo genial. ¿Johan Dumenak? Por lo que sé, será su primera visita al Bernabéu. ¿Usted sabe o le han comentado que en ese campo no pasan cosas inimaginables que nadie podría imaginar? ¿Es correcto lo que han preguntado? Sí. Sí. No, pues no sabía. A ver, cuéntame. El micro, por favor. Me estaba refiriendo al arbitraje. No, es que yo creo que mi respuesta ya la he dado antes. No, no, no. Pero ya he estado antes en el Bernabéu, ¿sabes? También jugué allí. Sí, 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 con el Bayern de Múnich. Ah, hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. No, no, no pasó nada, no, no pasó nada. Elena. Elena. Hola, Hans y Elena Condis de la cadena COPE. No le paran de llover elogios a usted y más después de superar la gran prueba de ganar al Bayern de Múnich. ¿Ustedes de los que piensa que el elogio debilita o incluso este elogio le mete más presión de cara a mañana que seguro que sus jugadores y con lo integrado que está en Barcelona le han dicho que es el partido de máxima rivalidad? ¿Le gusta el elogio, considera que le debilita o le mete más presión de cara al Clásico de mañana? Gracias. No. 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 Está bien, no es bonito que te elogien, pero al final yo sé cuál es mi trabajo y sé mis cosas y mis cosas son resultados. Cuando ganamos, bien, cuando no ganamos, no tan bien. Así que al final enfócate en el rendimiento, nos enfocamos en nuestra idea, nos enfocamos en la pasión, cómo queremos jugar mañana. Y yo creo que también es un gran cambio. También con la afición aquí en Barcelona, en el estadio, lo puedes palpar. La conexión con los jugadores, con el equipo, es enorme. Y me encanta, lo adoro, lo amo, de verdad. El miércoles por la noche, increíble, de verdad, la atmósfera, el ambiente, fantástico. Por eso jugamos a fútbol, ¿sabéis? Por eso lo damos todo, para vencer. Para las victorias también, en el Clásico, porque es nuestro trabajo. Y todo el mundo, creo que, todo el mundo, todo el mundo, cuando juegas y empiezas a jugar a fútbol, ¿verdad? Pues lo haces para ellos, para la afición. Y jugar al Clásico, claro, es lo que más quieres, pero es un Clásico de verdad, real, ¿no? Bueno, nosotros en Alemania tenemos algunos Clásicos, pero no es lo mismo, ¿no? El Real contra el Barça, el Barça contra el Real, es el Clásico en mayúsculas. Todo el mundo está feliz y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y para disfrutarlo tienes que trabajar duro. Y lo hemos hecho. Gracias, buenas tardes.